Quiero brindar por usted, mi chaparrita. Por la felicidad que nos espera. Y yo por ti, mi rey. Porque faltan pocos días para estar juntos y no separarnos jamás. I love you. Salud por eso, pues. Salud. ¿Qué pasa? Ay, Dios mío. ¡Antonio! ¿Estás bien, Sofía? ¡Antonio! ¡Me voy a salir de aquí! ¡Nos van a matar! Escuchamos unos disparos, carnal. ¿Cómo estás? Estamos bien, estamos bien. Vamos a regresar los linderos, Tomás. Tranquila, tranquila. Soledad, quédate con ellas. No, no, no. No puedes salir, mi amor. Por favor, no te vayas. Sofía, escúchame, escúchame. Yo soy el hombre de esta casa y mi obligación es cuidarte. Confía en mí. ¡Pertón, no! ¡Pertón, no! Mi amor, me voy a ir. ¡Ah! Ahí está este desgraciado. Otra vez con la mujercita esa que nos rescató. Viado, pelón. Esa debe estar armada hasta los huesos. Esa sí que mata pulgas a balazos. Tiene una puntería a la condenada. Pues no estaría nada más llevarla ya también. Está re te chula. Tranquilo, mota. Tranquilo. Más bien dime si revisaste que la puerta de servicio está abierta. Sí. Todo está bajo control, flaco. Ese desgraciado nos va a pagar la que nos debe. Bien, tío. Uy, ¿quién fue Robita? Ya regreso, ¿ok? Oye, oye, espera. No veo tardes. Porque si no voy por ti, ¿eh? Porque me estás volviendo loquita. Yo no puedo estar tranquila hasta que Arturo entre por esa puerta, Soledad. Tengo miedo. ¿Qué quieres que te diga? A ver, cálmate, mi niña, por favor. Él sabe lo que tiene que hacer, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa con mi vida? No habrá un minuto de tranquilidad entre Arturo y yo para poder disfrutar nuestra felicidad. ¿Qué pasa? Sofía, más bien, ¿qué pasa contigo? Estás muy negativa y no puedes dejar que los pensamientos negativos te invadan. Siéntate. Esto que acaba de suceder quizá tiene que ver con las tierras, con el rancho, con dinero, con qué sé yo, Sofía. Eso, eso. Precisamente es lo que nos tiene que decir la policía. Oye, Adel, ¿por qué puedes esperar a que llegue Arturo? ¿Te calmas ya, por favor? Soledad, ya se tardó mucho. Si a Arturo le pasa algo, yo no muero. Oye, cálmate, mija, ven. Ay, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Atraparon a quien disparó? No, no hay rastros de nada. Algunos de los vaqueros vieron un autónomo huyendo, ¿eh? Todas formas, tengo que llamar a las autoridades. Esos hombres vinieron a matar y esto no se puede quedar así. Mátala. Mátala, Roger. Pues sí, capitán, me fui de mi casa porque me enteré que soy adoptada. Entonces descubriste que no las hice. Bueno, no eres hija biológica de los Aldiva. ¿No sabes quién son tus papás biológicos? No. No, no, solo sé que mis padres biológicos me dejaron en un orfanato, es lo único que sé. ¡Ey! ¿Qué hubo, capitán? Bueno, parece que nos pusimos de acuerdo. Parece que sí. Buenas noches, señorita Verónica. ¿Cómo va? Buenas noches. Bueno, tranquilo, que lo disfruten. No nos molestamos más. ¡Salud! Ah, ahora entiendo lo que decía el capitán. Mira, ahí está el capataz de rancho del junco de una de las empleadas. ¡Estamos todos! Lamento mucho que te hayas enterado así de tu pasado. De todas maneras, creo que debes estar muy agradecida con Miranda. ¿Qué le cuentas a tu mamá adoptiva? Sí, lo sé, capitán, pero... Es que yo nunca tuve una buena relación con Miranda. Nunca tuve una buena relación con ella. Y, de hecho, siempre, siempre me estaba exigiendo cosas. Y yo creo que es porque, en el fondo, se avergonzaba de mí. ¿Será que puedes dejar de ver a la señorita Verónica? ¿Y será que por una vez en la vida me puedes dejar de presionar, ¿sí? Bueno, ya que no puedo tomar por mi embarazo, ¿podemos ir a bailar, por lo menos? Con mi juego Quisiera tenerte en mis brazos esta noche otra vez Que mis sábanas vuelvan a ser Las que toquen ¿Ves estar feliz, muñeca? Pensé que te había perdido para siempre. No, muñeco. ¿Cómo me hace pensar eso si tú sabes que yo no puedo vivir sin ti? Entonces, ¿por qué me haces sufrir tanto, mi amor? ¿Por qué me castigas de esa manera? Bueno, porque necesitaba estar más segura de ti. ¿Y ahora? ¿Estás segura? ¿Qué tal si me lo demuestras una vez más y te respondo esa pregunta? Buena respuesta. No, no, no. Todavía no me sirva. Hasta que llegue mi acompañante, por favor. Gracias. Bueno, ya se tardó. ¿Le habrá pasado algo? ¿Puedes venir al baño? Condenada, Brujita. Claro que voy al baño. ¿Brujita? ¿Estás aquí? Sí, pasa. Quieto. O la matamos. Si no te tengo, ya no le encuentro más ningún sentido. El aire que respiro no me alcanza para sentirme vivo. No, el aire que me salga me al baño son. No, no, no. Leale que te eso no. Gracias por ver el video.